Otra noche pensando en ti, los momentos que era feliz Recordándote junto a mi, yo ahora me encuentro sin ti, sin ti Y déjame verte que es una tortura, probar tus besos esa es mi locura Como tú ninguna, te llevo a la luna, y si tú también me extrañas maneras solo hay una Llama, llama, si me amas, amas, solo llama, llama, que yo vuelvo corriendo contigo mamá Llama, llama, si me amas, amas, solo llama, llama, que esta noche tú tienes la oportunidad Y dicen que todo acabó, te va muy bien, que estás mejor, y yo sigo pensando en tu aroma y tu voz Y dime cómo olvido lo de nosotros Y esos momentos cuando llovían besos, yo sé bien que no olvidas todo eso Que como yo quieres y por eso es que vengo a pedir tu regreso Y es que el tiempo pasa, los recuerdos pasan, y esperarte cansa, y esperarte cansa mujer Dime acaso si vas a volver, que no vuelve a ser igual, desde que te fuiste ayer Llama, llama, si me amas, amas, solo llama, llama, que yo vuelvo corriendo contigo mamá Llama, llama, si me amas, amas, solo llama, llama, que esta noche tú tienes la oportunidad Y noches grises, mañana solas, una canción triste suena la consola Tú te fuiste, te sentía sola, pero dame dos minutos a sola Para decirte mujer, que yo no olvido los besos de ayer Que más quisiera todo retroceder, y regresar a los momentos que estábamos juntos al amanecer Nena se lo juro está bien dura, lo he intentado todo y no te lleguen a la altura Recorrer esa cintura, tú haces que me suba toda la temperatura Para decirte mujer, que yo no olvido los besos de ayer Que más quisiera todo retroceder, y regresar a los momentos que estábamos juntos al amanecer Llama, llama, si me amas, amas, solo llama, llama, que yo vuelvo corriendo contigo mamá Llama, llama, si me amas, amas, solo llama, llama, que esta noche tú tienes la oportunidad Y dicen que no, pero ella sabe que sí, estoy perdido mi amor, vuelve que te extraño aquí Ah, 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 ay, tú ya sabes que ya somos ma, ay, la nueva generación pa' ti, ay, la nueva generación pa' ti En el dos mil tanto y pico